Primero, vamos a pasar una nota de cómo aprender a decir no. Difícil. Incluido en esto, va a aprender a decir no cuando le ofrecen a usted un banquete de costilla. Mira, ya que estamos hablando, antes de irnos a la nota de cómo decir no, estos son los pasos que usted tiene que seguir cuando le digan, ¿quiere comer algo de esta dieta? Primero mueva la cabeza a su derecha. Ajá. Después mueva la cabeza a su izquierda. Ajá. Y repita nuevamente. Y ahora recibe. Ahora recibe. Sí. 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 Bueno, o situaciones en la vida, ¿verdad? A veces uno por pena no dice no, pero es importante aprender. Aprender a decir no. Vamos. Vamos, la nota. Saber decir que no y establecer tus propios límites no es sencillo, pero aunque te cause ansiedad o malestar, debes aprender a hacerlo si quieres mejorar tus relaciones personales y sentirte bien contigo mismo. Te damos algunos consejos para que aprendas a decir no y seas capaz de negarte a hacer todo aquello que no deseas. Pierde el miedo a lo que los demás puedan pensar dentro de unos límites razonables. Tú eres la primera persona que debe estar satisfecha con su conducta. Acepta la ansiedad como parte del proceso. Es normal que te pongas nervioso o te sientas incómodo a la hora de decir que no, pero no sucumbas a este malestar diciendo que sí y tratando de quitarte el problema de encima cuanto antes, porque así solo conseguirás diferir una situación indeseada, pero no resolverla. En relación a lo anterior, recuerda las consecuencias negativas que te puede acarrear aceptar y que seguramente no se verán compensadas por el alivio emocional momentáneo que experimentarás si aceptas. Colócate frente a un espejo y entrena un estilo de comunicación asertivo. Piensa en situaciones cotidianas en las que tengas que decir que no y observa mentalmente tu comunicación no verbal, escuchando también tu lenguaje verbal. Haz una jerarquía de esas situaciones y clasifícalas para analizar desde aquellas en las que más difícil te resulta negarte a lo que te piden, hasta aquellas en las que te cuesta menos decir que no y comienza desde hoy mismo a dejar claro a los demás todo lo que no deseas hacer. Di que no sin dar demasiadas explicaciones, así ofrecerás menos argumentos a aquellos que te quieran convencer de lo contrario. Interioriza esta idea. Es posible que no hagas ni seas aquello que deseas, pero siempre tienes la opción de no hacer ni ser aquello que no quieres. Y ponla en práctica cada vez que te enfrentes a una situación en la que no desees hacer lo que te proponen. Es verdad, ya ven, o sea, que uno se sienta bien con lo que va a hacer. Y lo que te proponen no te da paz y la paz no viene de arriba. Es susceptible a este tipo de respuestas, pero yo he de reconocer que hace años me costaba también, pero aprendí a decir, no, fíjate, ahora en la actualidad yo te digo, no, di un solo cuando algo, y de repente hay gente que le caes mal, por ser tan honesto y franco, pero por qué no, es que no quiero ir, pero por qué no quiere ir, no me agrada ese lugar, por ejemplo. Mira, ya que estás diciendo eso. ¿Me entiendes? O sea, fíjate que ya que estás diciendo eso, a todo mundo le caemos bien cuando le decís que sí, préstame pisto, sí, aquí está, préstame otra cosa, sí, vamos a tal lado, sí, y siempre que le decís sí, soy el mejor amigo del mundo. Ahora, cuando decís no porque ya te está afectando, porque no te gusta, como lo decís Edwin, te volvés malo y empiezan a criticarte, es más, te podés ganar enemistades por decir no. Exacto. Entonces, es importante decir no cuando en realidad no te gustan las cosas, cuando no te convienen o simplemente porque no las querés hacer, o sea, pero hay que aprender a respetar de las demás personas su opinión. Eso también hay que saberlo respetar, por ejemplo, en pareja, porque uno tiene que, por algo son dos, por algo los dos están cómodos en un lugar, por algo los dos están cómodos con X personas, o definitivamente no estamos con X personas, ¿me entiendes? Entonces, si tu pareja, si tu esposa, si tu novio, si tu novia dice amor, no, o sea, hay que respetar, es no, porque para qué lo vas a llevar, por ejemplo, a un lugar donde él no se siente bien, o donde ella no se sienta bien, o donde, o ponerse de acuerdo, pero definitivamente quieres que sobrepasan el no. Fíjate que también es, como decía la nota, es algo sumamente aprendido, ¿verdad? No es que todos nacemos con la habilidad o se nace con la habilidad de poderle decir que no a ciertas circunstancias que muchas veces uno se enfrenta a presión, porque ponerle que, a mi papá me ponía un gran ejemplo, me decía, bueno, ¿y vos qué vas a hacer en el momento que te subas un carro? Van cuatro amigos con vos, vos sos el quinto que se sube al carro, todos van a empezar a fumar, te ofrecen una droga, y todos a presión, que vos sos aquí, que no la vas a... Aprender a decir no en circunstancias también difíciles no es fácil. No. De situaciones de poner ese caso extremo, o ponerle casos, yo he conocido circunstancias de... De una boda, ¿acepte usted? No. No, tampoco va, y diga no antes, no en la niña, en la tarde. Llega un proceso, pero ponele, incluso para relaciones, hay muchas relaciones de noviazgo, que, digamos, se han forjado a presión de tus amigos, de que, ¡ay, pues le gustaba decirle que sí! Y está en esa presión. Sí. Y quizás la gente, por no quedar mal, porque no te tachen de lo que sea, vos decís, sí, y no te haces feliz, no sos feliz, y es bien difícil aprender a decir no en un montón de cosas, incluso para cuestiones de trabajo, en lo que vos decís que dañan tu integridad, o como ser humano, vos sentís que te van a desvalorizar, aprender a decir no, no es fácil. Mira, también hay otras circunstancias en donde muchas veces nos comenzamos a endeudar, porque no tenemos como el poder o la capacidad de decir no. Te llegan a vender algo a tu casa, te llegan a vender una juguetera, mire, que se la voy a dejar en cuotas, no, fíjese que no me... No, que se la voy a dejar, que yo voy a venir, no se preocupe, te terminan convenciendo, entonces ahí te deudas. Y es que el buen vendedor te crea la necesidad, que no la tengas. Pero el problema es, es fuerte analizarte, ¿cuándo te conviene decir que no? O sea, cuando es un no y te está afectando o está afectando a las demás personas porque vos vayas a decir que sí, entonces momento, un momentito ahí, analizar las situaciones y esto no conviene. Entonces creo que aquí es un no positivo, no estamos hablando de ser negativo, sino que es un no porque te va a favorecer, un no porque va a favorecer a los tuyos. Vaya, vámonos al punto cuando a nosotros los papás nos toca decirle que no a nuestros hijos. O sea, le duele más a uno que a los monitos. Pues por corrección hay que hacerle. ¿Por qué no? Bueno, ahí a veces uno trata de la manera de explicarle, pero hay muchas veces que uno como papá, no puedo, no puedo, o sea, ya no hay para allá, no hay para dónde jalar y es bien difícil también que los hijos, porque muchas veces el papá cae en el, ah, que vos sos malo, ¿verdad? Ah, que vos sos bien malo conmigo, que no me querés. Entonces el niño también tiende a chantajear al padre. Y se pueden hacer tratos, por ejemplo, se viene el paseo de la promoción, en el nombre de Dios voy a dejar ir a mi hijo, pero tengo bien claro que no puede hacer rafting en, no, no es rafting, es el... Eso es en el río, rafting. No, ah, en el río, rafting es bueno. Entonces, no, puede ir al paseo, pero no va a hacer rafting. O sea, ¿por qué no? Pero es un trato, ¿por qué me da miedo? Porque no estoy yo ahí. Eso es ir en la lancha, los rápidos. Déjalo, déjalo. No, pero, ah, pues sí, pero ya estoy vieja yo, tengo que ser rafting ya vieja. Ah, pero ya van con casco ese niño. Me da miedo, me da miedo. Chale, con casco, o sea, así, por esto. ¡El niño! ¡Te vas a dobir! ¡Uy! Se quemaron estos brazos. Esto es para ser el único, no. Entonces, pero voy a hacer un trato con él, ¿me entiendes? Entendeme que sos mi hijo, que te amo, que tengo temor, y que no quiero porque me voy a extraer, pero vas a ir al paseo. Pero también es como lo que decías Henry, bien difícil también cuando te encontrás con personas que vos le decís, fulano, x cosa, y vos le decís no, y la otra. ¿Pero y por qué? O sea, ya gente adulta, que te reclama, que te confronta, el hecho de decir no. No, pero mira. Y que vos, y que vos. No, pero mira, tú tenés que decir un no, no necesariamente te queda una explicación, pero si lo amerita, sí hay que hacerlo. si lo amerita, sí, porque tal vez uno es muy frío, entraba y este y va, mira, vas, no, no, y por qué no vas a irle, pero, y da la razón, porque no quiero, estoy cansado, no me simpatiza la ex persona que va a estar ahí, ¿a qué ser la verdad? Este, no me gusta ese lugar, etcétera. Por ejemplo, a mí me invitaron a una reunión de ex compañeros, y un ex compañero, se sentí que se, no, se molestó, que dijo, me cuestionó, mira, y por qué no hay, porque fíjate que yo no tomo alcohol, y ya es, con todo respeto, ustedes van a reunir a tomar, pues yo, que no voy a sentir, ay, qué ridículo, si para ti eso es ridículo, pero yo no veré ahí, porque no es mi ambiente, si quieres, vamos a almorzar, mejor vamos a tomar un café, qué sé yo, pero estar ahí sentado, a verte a vos, durante 20 años que no te he visto, para ver lo que estás ahí, a ver la cena, y quiera hacer eso, y ahora bailo con el grupo, este muchacho que ha venido, y hay quienes, pero mira, hay quienes que igual, te pueden decir, bueno vos andás, y no tomes, no, porque usted no se puede sentar, con nadie alrededor, que lo esté haciendo, no, pero bueno, miren, hay otro caso, y este si me pasaba a mí, hasta la cabeza me pica, los piojos, este si me pasaba a mí, por pena, no podía decir, no, compraba las cosas, y de verdad, hay cosas que tengo en mi casa, hay cosas que he podido regalarle a la gente, lo que sea, pero después estoy pagando cosas, que no me gustaban, o que daré, solo porque, o para guardarlas, no te digo pues, por mamá, claro, tampoco eran cosas que valían carísimas, pero ni nada, invertiste, eso está estudiado, ya como lo decía Luciano, hay personas que se dedican a venderte cosas, y son especialistas en arrinconarte, a tratar que ese no, cambie aún, sí, es más, te compromete en frente a otras personas, te voy a decir un caso, te vas a un centro comercial, como que ellas te van a ayudar a pagar, sí, imagínate, te venden, qué te puedo decir, un juego de ollas, sartenes carísimo, que te cuesta cada olla, que a 100 dólares, imagínate, porque hay, y te comprometen en frente a las personas, prácticamente, pues, sabes que el tipo de, es bien difícil cuando te enfrentas con un tipo de persona así, porque tienen, tienen sus métodos para convencerte, tanto su lenguaje corporal, como lo que te están diciendo, hay muchas personas que dicen, sí, porque no pueden decir el no, porque la otra persona, dígame si un vendedor, lo que sea, no estoy en contra de ellos, de su forma de vender, pero muchas veces, es que usted necesita esto, sí, y, y está, su lenguaje corporal, haciéndote, sí, entonces vos en tu mente, no, no necesito, pero después, sí, sí, no voy a comprar, es bien difícil, es bien difícil. Bueno, en el plano del amor también, sí, este, si usted, señorita, no le gusta el tipo, y no, que no la obligue, verdad, a decir, sí, si no quiere, no quiere, sí, y cualquiera te va, o viceversa va, porque también a un hombre le puede decir una bicha, ahora démosle la vuelta a la moneda, qué pasa cuando nosotros nos dicen que no, porque fíjate que es bien difícil recibir un no de respuesta, ya, sobre todo cuando queremos que nos digan que sí, ahora, cómo comportarnos, cómo recibir ese impacto, la reacción, porque quieras o no, a uno lo afecta emocionalmente, ya, te sentís mal, te sentís mal, pero cómo, cómo respetar eso, porque es bien difícil, porque sabés que lo que vos querés ya no se va a hacer, pues, y está en contra de lo tuyo, pero entonces yo creo que ahí, si tal vez te interesa y no estás afectando a alguien más, te dé una explicación, tal vez te hagas entrar en razón, pues, sí, porque a lo mejor, vean, no es la razón, no es no, uno no tiene siempre la razón, eso es algo, la razón es generalmente compartida, pero bueno, miren, la verdad que la moralidad del tema es, hay pasos para aprender a decir no, practíquenos, digamos, en los grupos de amigos, grupos laborales, grupos familiares, para en un momento determinado, y mira, poder decir no, hablar con la verdad, o sea, y decirle, mira, no, si te molestas, lo siento, lo único que estoy siendo es honesto contigo, y la respuesta es,